Dijo que en su gobierno no habría influyentismo, amiguismo y nepotismo, pero mintió. A menos de tres meses de que concluye el primer piso de la llamada Cuarta Transformación, al menos 26 integrantes de seis familias cercanas al presidente López Obrador, ocupan cargos en los tres poderes y los tres niveles de gobierno. Bueno, seis de los Alcalde Luján, seis de los Tadey, cinco de los Monreal Ávila, cuatro de los Batres Guadarrama, cuatro de los Godoy Ramos y ya solo uno de los López Hernández. Tristemente, el nepotismo ha sido una forma de abuso tradicional que se ha practicado a lo largo de la historia en todo tipo de sociedades y con todo tipo de gobiernos. Soy Cinzia López, yo influyo.